Si me dan un minutito solamente para hacer la introducción. Muchas gracias. Les pido de que apaguemos nuestros micrófonos, por favor. Es muy importante todos los micrófonos que se puedan apagar. Gracias. Ahí estoy viendo cómo empiezan a apagarse. Y buenos días. Muchas gracias a todos ustedes que se han dado el tiempo de seguir participando en la celebración de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Maritino, de estos 30 años de la Cámara. Así que en nombre del Consejo Nacional Directivo y de su presidente, el licenciado Alejandro García Vejos, les damos la más cordial bienvenida a esta onceava videoconferencia en donde tendremos como invitado especial a un empresario mexicano que se desarrolla en la Baja California Norte. Y en particular, en el puerto de Ensenada. Así que voy a pedir a Alberto de ahí, de la Cámara de Producción, que a través de la magia de la tecnología, nos traslademos hasta allá para conocer un poco más sobre esta importante región de México. El día de hoy, haremos una rápida visita a la Baja California Norte, la frontera de hoy, y en particular, al hermoso puerto de Ensenada. Iremos hasta allá para platicar con el ingeniero Roberto Pujer Amaya, director general del Grupo Empresarial Familiar Mexicano denominado Amaya Uriel, que fue fundado por Roberto Uriel y su esposa María del Socorro. Y a quien, por cierto, debemos el nombre de un vino muy cómodo por allá por el Fortuno, y quienes, como muchos mexicanos, llegaron y siguen llegando desde el centro del país y desde otros lados, buscando fortuna, muchos de ellos, hasta echar raíces. Visitar Ensenada es toda una aventura, porque el camino comienza desde Tijuana, ni más ni menos. Dicen que hay que estar ahí por varios días para entender esa fusión de las culturas, la división y la convivencia, el comercio, las palabras, y un muro que existe mucho antes de Donald Trump, porque aquí hay un ir y venir de gente constante, interminable, y que nunca descansa. Sin embargo, 20 minutos después, el mar nos sorprende y comienza a transmitirnos su calma. El camino simplemente nos va llevando por las montañas de la Baja California, llenas de sol y desierto, llenas de arena y de sal. Se aconseja tener hambre, porque más adelante es obligado detenerse para comer langosta con frijoles, tortillas de harina y pan. Una experiencia realmente muy difícil de terminar. El camino continúa con sus desarrollos y diarios que hablan en dólares, y que se confunden con el paisaje espectacular que va avanzando. El camino que de la Baja California, al llegar a Ensenada, se divide y toma su rumbo al valle, al mágico y misterioso Valle de Guadalupe. Un lugar que ha puesto en alto el nombre de México en todo el mundo, y que precisamente por estos días está empezando su bendición. Nada como los atardeceres de Ensenada, nada como respirarnos, siempre fríos, siempre llenos de nostalgia y de color. Pero yo creo que la vida de Ensenada, el corazón de Ensenada, viene del mar y está en su puerto. Porque lo veo en su industria pesquera, en el tabonado, en el turismo y los cruceros. Lo veo en el transitar de los contenedores, los graneles minerales y agrícolas. Y los más de cinco centros de reparación naval, existen en el lugar. La importancia de su ubicación geográfica es significativa. No solo por cuestiones comerciales, sino por supuesto por temas tan actuales como de seguridad y de soberanía nacional. Y bien, hemos llegado hasta Ensenada. Más de lo que pasa en este mágico lugar, a través del grupo Amaya Curiel y de su director general, el ingeniero Roberto Curiel Amaya. Sean bienvenidos. Y esta es la tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Buenos días. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto, por aceptar la invitación de la cámara, por estar con nosotros esta mañana, Roberto. Desde allá, que sabemos que es un poquito más temprano. Muchas gracias, Teodoro. Buenos días a todos y muchas gracias por esa excelente introducción. Qué bárbaro. Ya quisiera la Secretaría de Turismo tener un video tan bueno como el que hicieron. Felicidades. Roberto, este, ah, perdón, perdón, sí. Adelante. Ustedes ya. Bueno, tengo aquí, eres ingeniero civil, eres chilango, eres de la Ciudad de México. Que eres la segunda generación y ya viene una tercera en el grupo Amaya Curiel. Que fuiste dirigente universitario. Que has actuado en diversas cámaras y asociaciones a nivel regional en la Baja California. En la Coparmex. En el Consejo Consultivo Regional de Finanzas entre Monterrey y Nueva York. En fin, en Cana Sintra. Y ahora estás acá con nosotros en la cámara. Muchas gracias, Roberto. Bienvenido. Y quiero preguntarte algo. Sé que el grupo Amaya Curiel es un grupo que tiene muchas divisiones. Pero lo que nos interesa a nosotros hoy es que nos platiques un poquito de cómo llegó el grupo Amaya Curiel al mundo marítimo y portuario. Y bueno, principalmente al de la construcción y reparación naval. Bueno. Primeramente, antes que nada, quisiera agradecer a la CAMETRAM. Especialmente a su presidente, Alejandro García Vejos, y Mesa Directiva. Por dos cosas. Primeramente, haberme aceptado como miembro de esta cámara el año pasado. Recién ingresamos. Muchas gracias. Y también por esta oportunidad que me dan de participar en este ciclo de conferencias. Es todo un orgullo, es un privilegio y todo un honor estar aquí con todos ustedes. Asimismo, aprovecho esta oportunidad para felicitar a la cámara por sus 30 años. Enhorabuena. Pero para contestar tu pregunta del origen, tengo que forzosamente hablar de mi padre. Como muchas cosas en la vida, todo comenzó con un sueño. Un sueño de mi padre, quien desafortunadamente nos falleció hace aproximadamente cuatro años. Él fue quien, con su visión, con su trabajo, con su tenacidad y su indomable espíritu, fueron el motor de que estamos hoy en día incursionando, hemos incursionado en el ámbito marítimo, portuario y naval. Mis padres, que pueden ver aquí en una foto, ambos estudiaron una carrera de ingenieros arquitectos en el Politécnico Nacional, ahí por los años 60's. Después de casarse y vivir un tiempo en la ciudad de México, trabajar, que es ahí donde nací yo, se mudaron a Tijuana, que era donde la familia de mi padre se había establecido proveniente de Jalisco. Mi madre era de Tamaulipas, mi padre de Jalisco, y se establecieron en Tijuana. Que es donde, como mencioné en este video, es una tierra aquí de Baja California, llena de oportunidades para que el que trabaja salga adelante. Es una tierra bendecida por oportunidades. Aquí es donde establecieron varios negocios. Bueno, hoy en día estos son los negocios que tenemos. Pero en aquel entonces, la empresa constructora Amaya Curiel la constituyeron en el 76. Amaya por mi madre, Curiel por mi padre. Y de ahí surgieron las demás empresas que, bueno, les hablaré un poco. Ahí están, este, Duñados de la Reina que mencionaste. Tenemos una laboratoria farmacéutica, uno de los desarrollos inmobiliarios. Bueno, hablaré ahorita del astillero, ¿no? Este, y así fue como, a raíz de la constructora, se metieron en varios negocios relacionados con materiales de construcción. Este, el padre creó una, una, este, una trituradora o establecimos, este, la producción de agregados petreos. Agregados petreos, arena y grava para la producción de concreto, concreto hidráulico y concreto asfáltico. Así fue como en los noventas, existe, está, mientras construíamos un rompeolas en Ensenadas, para una marina en Ensenadas. O sea, se nos acercaron empresas extranjeras buscando piedra. De ahí surgió la idea de exportar, ¿no? ¿Por qué no podemos exportar? Aquí existen muchos, muchos materiales, buenos materiales de construcción en Baja California, en Ensenada. Estamos buscando la manera de exportar y ahí nos acercamos a la API. En aquel entonces había un gerente de comercialización muy activo, que, este, que nos ayudó bastante. Y, bueno, tocamos la puerta, se logró que el API solicitara, visitara, perdón, un área al sur del recinto portuario. Y de ahí surgió, este, lo que es, fue la exportación de agregados petreos, ¿no? Hacia los Estados Unidos. En aquel entonces, bueno, la terminal de agregados petreos, que ahorita están viendo la operación en San Diego. Este, se construyó una terminal, que en breve veremos, en un área de tres hectáreas y media. La terminal de petreos del Pacífico, que cuenta con dos muelles de 150 metros y 6,000 metros cuadrados de patio. Una grúa de brazo rígido para carga de piedra. Y un cargador sobre bandas, sobre rieles, con bandas y rieles, perdón, que cargaba hasta 1,500 toneladas por hora. O sea, toda esta operación, toda esta inversión se hizo entre 1995 aproximadamente a 1998, que es cuando comenzamos a exportar las primeras barcazas. Esta barcaza que ven aquí, esta toma creo que fue de las primeras operaciones. Y también, este, al estar, al estar en este negocio, teníamos lo que son los bancos de materiales, operábamos la terminal de Ensenada, pues, rentamos, como pueden ver en San Diego, un lugar donde descargar, y también va a terminar en Long Beach. Esto que ven ahorita en el video, esa es la terminal en Ensenada. En aquel entonces, ahí pueden ver como, pueden ver las barcazas, pueden ver los patios donde almacenábamos el material. Inicialmente, bueno, esto nos llevó también a incursionar en el mundo marítimo naval. Primeramente adquirimos tres barcazas de 3,000 toneladas, que pueden ver aquí, y un remolcador pequeño de 1,500 caballos. Posteriormente, emigramos a este tipo de barcazas de 10,000 toneladas, que 100 metros por 25, 26 metros, de capacidad de 10,000 toneladas. Teníamos tres de estas barcazas y un remolcador grande, que esto fue lo que realmente nos puso ya en el negocio, en serio, porque barcazas de 3,000 toneladas realmente no, perdíamos mucho dinero, ¿no? Esta es una de nuestras nuevas barcazas de 10,000 toneladas, ¿no? Todavía mantenemos todos estos equipos y haciendo diferentes trabajos. Bueno, toda esta operación que teníamos de exportación nos llevó a formar una alianza. Logramos convencer a la empresa Hanson Agrex, que en aquel entonces era la operadora, o la productora de grados más grandes del mundo, para que invirtiera en nuestra empresa y formamos un contrato de conversión, donde ellos capitalizaron la empresa y además se encargaron de distribuir los diferentes materiales en California. Durante 10 años exportamos 8.4 millones de toneladas de agregados a los terminales que les mencioné. Posteriormente, aquí se adelantó un poquito la toma de las imágenes, ¿no? Este, pero posteriormente buscamos la manera de crecer la exportación de agregados petros. En aquel entonces teníamos competencia de Canadá y que traían en barcos de 45,000 toneladas materiales a San Francisco y estaban viendo cómo entrar a Long Beach. Nosotros con barcazas de 10,000 toneladas no podíamos competir, por lo que buscamos, fuimos tocar la puerta a la API, buscando la manera de crecerla, terminar. Y bueno, lo que se logró en aquel entonces también fue una sinergia entre la necesidad de crecer nuestra terminal y también la necesidad que tenía Sempra Energy de construir unos cajones de concreto. Para construir unos cajones de concreto ocupaban crear una infraestructura que es la que ven aquí en pantalla. Se logró obtener ahí la concesión sobre un área de 24 hectáreas aproximadamente. Que pueden ver ahí donde se construyó, se draguaron, se construyeron los patios, talleres, tuvimos un rompeolas y lo más importante, ese dique seco que ven ahí en el centro. Es donde se construyeron esos 12 cajones de concreto. Tienen, aquí pueden ver mejor, tienen 38 metros de ancho, 25 de altos y la longitud va a llegar, pero entre 50 y 60 metros. Estos cajones se utilizaron como rompeolas para el proyecto, para la terminal de Sempra Energy Costa Azul, una terminal de gas licuado, para recibir gas licuado. Ahora bien, en la, este es el lugar, este es Costa Azul. El, posteriormente a la, al proyecto de Sempra, pues la terminal, la terminal tenía otro, una segunda etapa de uso, ¿no? Y fue aquí donde el, en el 2008, se nos vino también la, la crisis financiera que ella, que ella, que este, bueno, que ahorita con la pandemia, estamos recordando también, este, otra crisis que se avecina, ¿no? Pero en el 2008, se, dejamos de exportar agregados petros, porque el mercado simplemente se colapsó en Estados Unidos. Y también Sempra ya no decidió hacer su segunda etapa de la terminal. Entonces, amanecimos el 2009, con la terminal de petros, había parado operaciones, y, y, y con la terminal, eh, donde se construyeron esos cajones, este, que, pues también nos habían dejado, ¿no? Pero bueno, toda, toda crisis también trae otras oportunidades, ¿no? Se le, en aquel entonces, nosotros veíamos la necesidad de, de un astillero que pudiera atender nuestras barcazas. Nosotros no tenemos, no teníamos dónde, dónde hacerle el mantenimiento a las barcazas de 100 metros. O sea, tuvimos una experiencia en Estados Unidos que prefiero recordar, carísimo, y, y, bueno, intentamos hacerlo en Guaymas, con no muy buenos resultados. Además, lejísimos, el promolga hasta Guaymas era, era, era muchísimo, era muy costoso. Entonces, pues veíamos, se dedica a seco y vemos y reconocemos, bueno, puede haber una porción de negocios. Realmente, localmente no había muchos barcos que, este, que atender, pero veíamos una posibilidad de crecerlo y de traer armaduras extranjeros. Bueno, asimismo, el, bueno, el, el, aquí están viendo una toma actual. Este es un, el barco que actualmente tenemos en, en dique, en dique seco. Es un crucero de 150 metros. Total, se le propuso a la API, la, modificar, o bueno, una segunda etapa donde, donde desarrolló este terminal como una, como un astillero. Un astillero donde hacemos reciclaje, preparaciones, mantenimientos, y construccionaba. Totalmente, estos son los servicios que ofrecemos. También debo reconocer que fue valiosa la, 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 la ayuda, la aportación del director general de la Pinaquil, entonces, a quien, creo que está aquí presente, el ingeniero Carlos Héroe, a quien, a quien saludo afectuosamente. Él fue el, el que empujó mucho este proyecto, igual que el consejo, ¿no? Y debo, debo reconocerlo públicamente. Actualmente, bueno, iniciamos, primer, primer barco que ingresamos al dique fue esto que ven en pantalla. Es un, empezamos Light, un tanquero de Pemex de 215 metros. Entonces, ¿cómo sucedió el que nos reciba allá? Este fue el primer retador que tuvimos. 11 mil toneladas de peso en rosca. Pues, se pueden imaginar que fue algo complicado, este, como nuestro primer proyecto, ¿no? Aquí lo ven, ya en dique, que, pues, está casi descansando en el talud del, del, ahí del, este, del dique, el barco, ¿no? Este, anteriormente, pues, fuimos desarrollando nuestro negocio. Sí comenzamos a desguace y, de hecho, mucha, mucha gente piensa que, este, nos dedicamos a puro desguace, pero aquí pueden ver esta gráfica como el desguace realmente ha ido aminorando. Hace, con los años, nos hemos impulsionado y, realmente, lo que nos motiva es la reparación, mantenimiento de embarcaciones. Entonces, comenzamos en el 12 con nuestras barcazas y, posteriormente, pues, fuimos creando un equipo de trabajo y consiguiendo armadores, principalmente extranjeros. En 2013, 2014, 2015, cuando vimos el brinco, 2016, 2017, pues, 19, 20 proyectos por año. En el 2018, 2019, hicimos menos proyectos por, por la razón de que impulsionamos en un puerto de construcción naval que en breve les comentaré. Aquí pueden ver, a la fecha, 149 proyectos a julio del año, de este año, perdón. Bueno, desarrollar el astillero ha sido todo un reto, ¿no? En Ensenada, existimos actualmente cinco astilleros con los cuales tengo excelente relación y trabajamos muy unidos. Realmente, todos tenemos trabajo. Principalmente, tendremos la flota local, obviamente, bajo la flotilla, la flota local, pesqueros. Hay bastantes pesqueros, de fruta pesquera, pero si no fuera por el mercado extranjero, realmente no habría tanto trabajo para los astilleros. Traer un armador extranjero no es nada fácil, obviamente desconfiando en nuestro país. A nosotros nos ayudó bastante el haber estado, el tener las barcazas agregadas, el generar esa confianza, o por lo menos la oportunidad de venir a México. Esto nos ayudó bastante. Yo fui a tocar puertas con varios armadores. Poco a poco nos han ido mandando trabajo y actualmente tenemos una larga lista de clientes y estamos, gracias a Dios, con mucho trabajo, ¿no? Y tocó madera. Nuestro, nuestro, este, bueno, aquí ven en pantalla el dique, el dique seco, el dique seco, las características del dique seco son 30, una loza de concreto ahí de 38 metros por 120, 123 metros para ser exacto. Y tiene otro escalón más donde algunos ciertos proyectos podemos hacer allí en el fondo. Esta es una toma del, se puede ver a mano izquierda lo que es la terminal de exportación de agregados que seguimos utilizando, exportando algo de piedra para escollera y otros raíles minerales. Este es un ingreso de una, de un barco, de un ferry. Y ya cuando sale todo pintado. Vemos, vemos una, una gran oportunidad de seguir desarrollando el astillero. vemos mucho, mucho potencial. Pero no es, no es. Perdón. Perdón. Aquí quiero detenerme un poco. Porque es muy interesante ver cómo se fue desarrollando de, de una vocación a lo que es hoy el astillero. ¿No? Después viene lo que decías, esta parte de desarrollar o incursionar en la construcción naval, ¿no? Es lo que sigue después de esta parte. Yo aquí sí quiero detenerme un poco porque en la construcción naval desafortunadamente no es algo común en México. Ya. Hemos platicado, aquí estuvo Luis Osejo, estuvo Fritz, que son técnicos que le saben perfectamente al tema de la, aquí hay muchos ingenieros, les agradezco que estén aquí a mis amigos los ingenieros navales. Este, pero a mí sí me, me sorprendió mucho de repente saber que viene una licitación internacional, compiten muchos astilleros, inclusive chinos, y de repente un empresario mexicano que es ingeniero civil y, y se mete a construir barcos. Yo no te voy a preguntar a ti las cosas técnicas de la construcción de barcos, obviamente, pero sí te quiero preguntar como empresario, ¿cuáles son los retos que te encontraste aquí en la construcción naval para resolver a todo ese equipo de trabajo que se conformó impresionante de gente que vino de otras partes de la República, que el tema del acero que no, en México no es algo que ya se lo llevaron todos los chinos, en fin, ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿a quién se le ocurre, con todo respeto, mi querido Roberto, meterte a construir un barco, ¿no? Que además para mí es un orgullo saber que en México se construyó un barco de 10 mil toneladas, pues a pesar de todos los pronósticos, inclusive, ya después platicaremos de la respuesta. Sí, bueno, gran parte en el, eso fue en el 2018, cuando exportadora uno de nuestros clientes nos pregunta si teníamos la capacidad de construir una de sus barcasas, bueno, pues tenemos el área, como recordarán, mi padre era un constructor nato, y ya analizamos la forma de construir una barcaza, nosotros teníamos barcasas de 10 mil toneladas, veíamos, bueno, existe una posibilidad de construir también aquí, hicimos varios ejercicios, varios análisis, bueno, tocamos la puerta con exportadoras en los años anteriores, pero, pues eran instituciones internacionales, no estábamos tampoco listos. Cuando viene el 2018 y lanzan esta licitación, pues me sentí con mucha confianza de participar, la verdad, teníamos las lanzaciones previas, teníamos el área, ya teníamos un equipo de trabajo y bueno, pues participamos contra otros seis astilleros, extranjeros, chinos, obviamente, españoles, otros extranjeros, mexicanos, y pues fuimos muy agresivos, fuimos agresivos en la participación, queríamos demostrar que se podía hacer aquí en México y la verdad, eran parte del, tengo que admitirlo, no entendíamos bien el reto que esto llevaba, ¿no? Realmente fue una incursión, un poquito sin finalmente dimensionar el tamaño del proyecto. Esta, debo reconocer y agradecer a exportadoras de sal, que en aquel entonces sus directivos confiaron nosotros, porque no teníamos en el currículum todavía una construcción de algo similar, habíamos hecho algunos proyectos pequeños, pero bueno, y eso fue un gran compromiso que adquirimos. Voy a, no sé si me pueden ayudar ahí corriendo el video de la construcción y posteriormente les platico los diferentes problemas que nos enfrentamos y cómo los solucionamos. ISP inició operaciones en el año 2010, en el estado de Baja California y fue en diciembre de 2017 que comenzó la construcción de la barcaza de Sal 16. Dentro del proceso de construcción de esta, se utilizó mano de obra certificada 100% mexicana y equipos semiautomáticos de corte y soldadura. La barcaza fue dividida en 11 anillos, cada uno compuesto por bloques que pesan entre 35 y 60 toneladas, en total se construyeron 53 bloques para conformar la barcaza, los cuales fueron colocados uno a uno para irle dando cuerpo, lo que hace que la dificultad de las maniobras sea de alto grado. en la construcción de estos bloques participaron las áreas de ingeniería, supervisión, control de calidad, seguridad industrial, abastecimientos, producción y maniobras. y maniobras. y maniobras. y maniobras. En el proyecto se utilizaron 3.000 toneladas de acero, de las cuales el 80% es mexicano. La participación de los 330 trabajadores mexicanos involucrados en el proyecto fue pieza clave para la coordinación y supervisión de la construcción. Gracias al personal experimentado, las maniobras con alto grado de riesgo fueron realizadas sin ningún incidente. El sal 16 es la barcaza más grande construida en México con una eslora de 102 metros, una manga de 29 metros, el puntal de 6.1 metros y un sistema de descarga para la sal. Después de un año de grandes esfuerzos, la barcaza se arpó rumbo a Exportadora de Sal, ubicada en Guerrero Negro, Baja California Sur, en donde se llevó a cabo la ceremonia de abanderamiento el día 9 de marzo de 2019 y entró en operación con su primer carga de sal. Mi querido Roberto, mi querido Roberto, me pongo de pie como diría Ángel Hernández. Mi respeto es de verdad. Muchas gracias. Sí, gracias Teo. Oye, 330 trabajadores me dijeron que tuviste que poner un café de la parroquia en Ensenada porque muchos eran de Veracruz. Bueno, dentro del reto de la mano de obra, cómo conseguir tanto soldadores, baileros y certificados también por clase. Entonces, nosotros teníamos una plantilla de 140, 150 trabajadores en el astillero y tuvimos que reclutar, buscar en Ensenada. No conseguimos, no había tantos soldadores calificados y obviamente con experiencia en construcción naval, pues no había, muy pocos. Entonces, fuimos a Veracruz, nos trajimos aproximadamente como 100, entre 100 baileros y soldadores, excelentes soldadores que hay por allá, con experiencia, con astillero. Y asimismo, nos trajimos un equipo de aproximadamente 14 ingenieros de todos niveles, ¿no? Desde el Project Manager, Jefes de Ingeniería, con experiencia, porque también conseguir ingenieros con experiencia en construcción naval, pues no fue fácil. No hay tanta experiencia en México. No volteé a ver el extranjero, pero me imagino que Chile podría haber reclutado a alguien. Y, afortunadamente, el ingeniero Javier del Río encabezó el proyecto, fue el Manager y formó un equipo de trabajo de ingeniería con varios muchachos que realmente aprendieron mucho. Fue una experiencia enriquecedora, profesionalmente hablando, para muchos de ellos que continúan en el astillero. Entonces, ese fue un reto, traer mano de obra calificada. Otro reto fue el acero. El acero naval, grado A, existe en México. Sí se puede conseguir altos hornos, altos hornos produce. Sin embargo, la ingeniería marcaba aceros también grado B y D. Eso tuvimos que pedirle al molino que se certificara. Es un proceso tardado. Pero se logró y fue algo que también nos atrasó dos meses el proyecto, con esperar esas placas. Asimismo, como la ingeniería se hizo en el extranjero, pues especificaba perfiles que comercialmente no había en México ni en el continente. De hecho, en Estados Unidos, en todo el continente no había. Entonces, tuvimos que hacer reingeniería, solicitar a clase cambio de perfiles y todo eso, el trabajo se hizo en casa. Y pues eso también demoró un poquito el proyecto. El otro y la obvia reto fue invertir en todo el, todas las soldadoras, todos los equipos, grúas. Entonces, sí teníamos parte del equipo, pero para un proyecto de esta magnitud, que habría que sacar en un año, pues tuvimos que invertir muchísimo, muchísimo equipo. Desde equipos de arco sumergido que no utilizábamos, lograr calificar procedimientos, soldadores y, bueno, ampliar nuestros talleres de via cero. Todo eso fue un, fueron 14 meses muy, muy intensos. Pero mediamos, como se mencionó en el video, 330 trabajadores. Este, fue, fue realmente, y puedo decir hoy en día también, de que esos números que había hecho con mi padre realmente, pues estaban incorrectos, ¿no? Fue mucho más costoso de lo que nos imaginamos. Pero llega un punto en que es más costoso no terminar, ¿no? Entonces, metimos el acelerador, el compromiso de los trabajadores fue impresionante. Fue algo que les dio un orgullo para ellos decir que esa barcaza se construyó en México y de que, por mexicanos, y de que se puede hacer la construcción a barba. Se demostró, se hizo, este, mérito de mucha gente. Yo nada más, este, armamos el equipo y realmente el trabajo se hizo, se hizo en el astillero, ¿no? Bueno, indudablemente este ha sido el reto más grande que hemos tenido en el astillero. Pero también debo reconocer que, que la razón por la cual también estoy hoy en día aquí es porque sacamos adelante el reto, ¿no? Este, este, esta barcaza fue lo que nos puso en el mapa como astillero, ¿no? Y toda esa infraestructura humana y que se creó y equipos que se adquirieron, pues es lo que ahorita hoy en día estamos, estamos, pues echando frutos, ¿no? Porque podemos hacer trabajos más rápido, podemos hacer más calidad, tenemos un equipo de seguridad industrial, tenemos un equipo de calidad. En fin, todo eso lo estamos aprovechando y hoy en día estamos bastante ocupados, ¿no? Entonces, algunas, unas imágenes de la, de la construcción, pero, pero bueno, el, el astillero sigue, este, yo sé por ahí me van a preguntar, espero la pregunta que si haríamos o participas en otra visitación de una barcaza igual, no sé, este, no hay realmente muchos incentivos para hacerlo, este, te tendrías que dedicar a la construcción naval para mantener toda esa plantilla de trabajo. O sea, no, no, no es, no hay tantos proyectos hoy en día y eso es uno de los problemas que, tantos problemas que creemos que podemos, me gustó hablar. Claro, claro. Y también como dicen por ahí, y la Cheyena, pa, creo que en temas económicos no fue lo mejor, pero como bien lo has dicho, eso fue lo que puso a ISP, pues en lo que estamos hoy platicando, ¿no? Y qué gusto, de verdad, me da mucho gusto ver que esto se pudo hacer en México, ojalá para que todo, hay, haya más oportunidad para los ingenieros mexicanos que, de tener experiencia, porque, como bien lo dijiste, desafortunadamente mucha de la ingeniería no es en México, la tuviste que, que traer de otras partes y es una lástima eso, ¿no? Y así es. Creo que en México encontré y he conocido buenos ingenieros, ¿no? Que faltan son las oportunidades de desarrollar la ingeniería naval. Oye, Roberto, este, pues tienes aquí muchas preguntas, muchas felicitaciones, ahorita vamos a pasar ahí, nada más por, eh, obvio de tiempo, nada más te quiero preguntar finalmente, hoy en día, ¿hacia dónde va, eh, industria, todo este sistema portuario y marítimo que tienes integrado, hacia dónde va, pero principalmente el tema de la construcción naval? ¿Cuáles son los planes para ISP? Bueno, mira, realmente tenemos, tenemos que definir como astillero si queremos incursionar y dedicarnos a la construcción naval. Nuestro, el negocio, el principal negocio, lo que vemos más constante es el mantenimiento, reparaciones, conversiones y algo de reciclaje. Hoy en día, ahí pueden ver la foto del crucero que estamos atendiendo, 152 metros, es, es el barco más grande que ha ingresado al dique para mantenimiento. Este tipo de trabajos también son de alta especialidad, de alta calidad. requerimos seguir invirtiendo en más talleres, en, en seguir capacitando, capacitando a nuestro personal, mejores equipos. Hay mucho, mucho por hacer y desarrollar. Si queremos seguir trayendo armadores extranjeros y, este, los recursos, entre más grande el barco, más, más exigentes los requisitos, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer. Tenemos planes de construir un muelle para hacer reparaciones en flote, ver la posibilidad de crecer el dique. También estamos viendo. Entonces, veo, veo mucho futuro para el astillero. En cuanto a construcción naval, no hay realmente incentivos. Lo digo, lo digo, este, me preguntan mucho si, si hay alguna ayuda. No, realmente no, realmente tampoco la esperábamos, ayuda, pero, pero, este, creo que puede haber cambios en la ley, que seguro ustedes conocen bien, que puede ayudar a fomentar, ¿verdad? Pero, por eso, por eso no, no podría contestar si vamos en el futuro a, este, a fusionar, si, si acaso hay, hay algún incentivo. Te entiendo. Ah, ya en el norte. ¿Perdón? No, digo, te entiendo perfecto y, 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 como decías ahorita, me llamó la atención y ni lo esperábamos. Y, y, y es muy normal en, en, allá en la Baja, California del norte, que está tan lejos, pues, bueno, están acostumbrados a hacer muchas cosas por sí mismos. Tan, tan, ¿no? Mira, Roberto, tienes muchos saludos otra vez. Desde aquí te mandan a saludar, este, Fernando Cruz de Api, de Progreso. Luis González, también, pues, agradece la invitación. Amparo Damas, que sabemos que tiene un pedacito de su corazón por allá, por el Senado, y que ahora volvió a su tierra. Muy, está también, eh, Germán Álvarez, que te manda saludos. Mónica González. Ah, nos aplauden mucho el video que hicimos en la introducción. Muchas gracias. Y, te pregunta, este, aquí también hay un saludo del Capitán Bazán. Le manda muchos saludos. Y, él reconoce la gente, aquí lo vemos, don Raúl, el trabajo de tu papá y de tu mamá, ¿no? Sé que tú estuviste siempre muchos años a su lado, de él, y que estuviste, participaste en todos los proyectos que narraste, y que después te tocó continuar, ¿no? Y, hoy, unos que ni siquiera él se hubiera imaginado, y lo cual habla muy bien de ti, Roel. Te siguen mandando saludos. El Capitán, Diego Bazán. Y Raúl, Raúl Telles, Villagra, que conoces muy bien y que, contigo y con tu familia, nos pregunta, de todas las actividades del Grupo Batiname, te dije, ¿qué porcentaje representa la actividad del astiñero y del video? ¿Y del qué? Porque aquí había otra que hizo del propio Raúl, del video, del viñedo. El viñedo. Es que ya me tomé, ya me tomé una de estas, mira. Tomando café o otra cosa. Aquí tenemos una botella de regalos de primera reina. La actividad del astillero hoy en día es nuestra principal actividad dentro del grupo. Creo que representa, revita el 50% de nuestro negocio. Hoy diría el 55-60%. Pero con posibilidades de crecer, y realmente estamos tomando la decisión de seguir invirtiendo, seguir invirtiendo en el astillero. Y hemos dejado algunos otros negocios que a lo mejor no son tan redictuales. Pero sí, es un parte importante lo que es el astillero, ¿no? El viñedo, pues, más que un negocio, continúa el legado. Este fue un sueño también de mi padre, era muy soñador. Y, pues, el viñedo es como una segunda casa. El ingeniero, Raúl Tellez ahí estuvo año pasado, antepasado, con un grupo. Tuvimos la oportunidad de atenderlo. Y, bueno, estiendo la invitación, parece comercial, nos encanta atender ahí el viñedo. Pero no lo vemos como negocio, tanto más como una pasión, como la continuidad de un sueño. Y en ese negocio está mi hermano, Rubén, que lo atiende y que comercializa el vino. Y, bueno, mi hija también va a continuar. Y es un proyecto familiar. O sea, que más que nada, yo creo que la visión de mi padre fue caminar a mantener a la familia unida en torno a un proyecto. Y creo que es así. Roberto, en el tema del astillero, otra vez simplemente comentarte. ¿Tú qué piensas que haga falta a los astilleros mexicanos? Porque usted es un ejemplo, pero lo he platicado en otras ocasiones. Está en Mazatlán, ahí tenemos, ahí en Sinaloa, está en Sonora, hay astilleros. En el lado del Golfo también tenemos en Alvarado, en Veracruz, obviamente. En Ciudad del Carmen hay algunos paraderos. En Progreso también están trabajando, en Tampico. O sea, si te das cuenta, esto en su oportunidad fue algo que nos dio mucho trabajo a los mexicanos. Bueno, hay una anécdota que dicen que en la batalla de Trafalgar, barcos de la flota española que luchó en aquella batalla, fueron construidos en Campeche. Entonces, que tenían una excelente mano de obra en todo esto de hacer barcos de madera. Pero bueno, vemos que existe, vemos que hay, que siguen saliendo ingenieros navales. Entonces, pero realmente, tú lo dices, bueno, vas a seguir en esto simplemente como, pero ¿qué necesita, qué marco jurídico, qué te gustaría que el gobierno hiciera para voltear al mar y en esta industria tan importante, que es la construcción y la reparación naval tan especializada? Y que en otros países se considera como de seguridad nacional. Sí, bueno, aquí es una pregunta muy amplia y muy difícil de contestar. Pero yo siempre he pedido y lo digo ahí en la API, en cualquier oportunidad, que lo más importante es que nos dejen trabajar y desarrollar. Y a veces no buscamos incentivos, sino más que nada, nada más déjenos trabajar. Yo veo a las APIs, con todo respeto, que se convirtieron más en oficinas de cobro, más de fomentar lo que es la inversión, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. Y realmente veo mucho potencial en desarrollar astilleros en México. Escucho el golf, es totalmente diferente a lo que se ve allá. Está todo en torno al offshore y puede ser más cíclico. Aquí en el Pacífico es más constante, hay una oportunidad muy grande, muy grande. Por todos los barcos que llegan, pasan por Manzanillo, que están cerca de las costas, hay mucha oportunidad de establecer más astilleros. Veo, por ejemplo, en lo que es desguace de embarcaciones, es también una oportunidad muy grande de negocio, hacerlo correctamente, bajo estándares internacionales, de una manera responsable. Eso puede ser un buen segmento de negocio. Lo que es la reparación y mantenimiento es lo que nos hemos enfocado, es lo que nos da mejores resultados. Y de eso vivimos. Yo veo mucha oportunidad, veo bastante oportunidad. Hay que invertir en astilleros. Yo creo que lo que el gobierno puede hacer es, para incentivar, es dejarnos trabajar. Dejarnos trabajar y a través de, si hay cambios en la ley, por ejemplo, para la construcción naval, Estados Unidos, otros países han desarrollado su industria mediante decretos como el John Sack, donde si un barco va a operar en cabotaje, pues tiene que ser construido en el país. Eso es algo que se ha discutido mucho en México y se dice que no haya astilleros que puedan construir, y los astilleros dicen que no hay oportunidades. Entonces debe haber un punto medio. Yo creo que ahí está en la mesa, se ha platicado mucho. Eso podría incentivar la construcción naval indiscutiblemente. Sí, sí, definitivamente. Y bueno, ahorita que decías hace un rato, hablar de las APIs, pues sí, en las APIs y aquí ha habido de todo, ¿no? Uno, muy buenas administraciones portuarias y otras, pues, que preferiríamos olvidar, ¿no? Igual como algunos coordinadores. Y ya se me olvidó quiénes eran, fíjate. Bueno, entonces, este, pero tú lo decías, es muy importante. Yo te recuerdo cuando lo que sucedió en aquella época de 2009, con la crisis donde se quedaron ustedes con la terminal y con el astillero, y no había chamba y no había nada, lo único que había era una gran contraprestación. Y que hagas o no hagas, la pagas. Entonces, yo te entiendo muy bien. Yo también creo que las APIs en muchas ocasiones han actuado como socios de nosotros. Tú lo mencionaste hace rato con el señor Auregui y en otras ocasiones desafortunadamente. Vamos a ver cómo nos va ahora, que viene esto. Perdón, es que no podía. Vamos a ver cómo nos va ahora con los nuevos cambios que está habiendo. Los empresarios tienen un gran reto. Y yo creo que, al final de cuentas, todos los que vamos a seguir en el sector mexicano, vamos a seguir trabajando por México, sean la profesión que sea, y nos vamos a tener que poner de acuerdo porque no hay de otra. Y el comercio exterior, todas las cosas que están a través del MAS tienen que continuar. Estamos seguros que así va a ser. Pero, viste, por andar tocando el tema. Pero tenemos un reto adelante. Roberto, estamos muy cerquita de llegar al final. ¿Te gustaría platicarnos de algo, de lo que yo no te haya preguntado, que tú quisieras comentarnos? Teo, este, pues no, realmente, nada más, bueno, nuevamente agradecer a esta oportunidad, ¿verdad? Realmente me hicieron hacer un ejercicio de recordar, recordar todo lo que hemos hecho. Y es un buen punto, buen ejercicio de irse atrás y recordar todos los retos que hemos tenido, lo que se ha vivido, ¿no? Y realmente, mi padre falleció hace cuatro años. Lo menciono mucho porque realmente él es quien debiera estar aquí, realmente, explicándoles y hablando con pasión de estos proyectos. A mí nada más me ha tocado, sé continuar con su llegado y lo hago con mucho gusto. Espero que la siguiente generación, la tercera generación, continúe trabajando por nuestros puertos, nuestros terminales y por nuestro país. Muchas gracias. Sí. Oye, Roberto, nada más una pregunta final para que no, aquí nos preguntan que, ¿qué opinas de que si tienes algún proyecto para reparación en flotas pesqueras? Allá por allá es muy famoso, la flota pesquera. Sí. No hemos entrado en ese segmento. Los otros astilleros en Ensenada atienden más la flota pesquera y los de Mazatlán. Realmente tiene mucha más experiencia. Nosotros nos hemos centrado principalmente en barcazas, en barcos, en ferries, barcos más grandes. Pero la flota pesquera está bien atendida en los astilleros. Oye, nos platicabas que existen cinco astilleros, centros de reparación, o como se les va a decir, y que no compiten, ¿qué tantos sectores tan diferentes hay allá para esto? ¿Me repites? Perdón, no escuché bien. Que hay cinco centros de reparación y que decías que no compiten entre sí. Entonces, estos segmentos están muy bien distribuidos, pero entonces, ¿en qué? Sí, bueno, sin ponernos de acuerdo, algunos astilleros se han enfocado más a la flota pesquera, otros más a los yates. Es un mercado interesante también en la barca de California. También hay muy buena oportunidad ahí. Y nosotros, por el tamaño del dique, nos estamos enfocados también en embarcaciones de 80, 90 metros en adelante. Entonces, los otros astilleros, pues es la capacidad máxima. Entonces, si ponemos de acuerdo realmente, cada quien ha agarrado su nicho. Su nicho de marco. Muy bien, muy bien. Pues, pues mira, hemos terminado un poquito antes. Te agradecemos mucho, Roberto. Les agradecemos mucho, mucho a todos los que se han conectado el día de hoy, de verdad. Y ahora, para no equivocarme, voy a leer mejor. Muchas gracias. Voy a darle, voy a cederle la palabra a la licenciada. Ay, caray, se me... ya, perdón, aquí lo tengo. Licenciada, ¿estás por ahí? Este... Hola, Teodoro. Sí, muchas gracias. Es que la vez pasada me pusieron un nombre y eras tú y ahorita, en fin. Pero te agradecemos mucho que estés con nosotros, como siempre, y que le puedas dar a Roberto un reconocimiento de parte de la CAMICRAM y por esta participación tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Teodoro. Pues sí, nosotros queremos agradecer al ingeniero Roberto Curiel por su participación en esta onceava videoconferencia. Y compartirnos todos los grandes retos que tiene México en la industria naval, su visión en la frontera norte, que lleva colaborando muchos años y aportando grandes proyectos. Y por esta misma razón, en nombre del licenciado Alejandro García Vejos, presidente de la CAMICRAM, le queremos otorgar el presente reconocimiento. Y nuevamente agradecerles por ser expositor con motivo de estos 30 años de origen de la Cámara. Muchas gracias, ingeniero Curiel. Isabel, muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Señores, pues muchas gracias a todos. Los esperamos pronto. Estamos por terminar nuestras conferencias. Ya nos faltan poquitas. Se están preparando todavía los nombres. Y los esperamos y también los invitamos. Si cualquiera de ustedes quiere participar en la Cámara de la Industria del Transporte Marítimo, las puertas están abiertas. Para eso es la CAMICRAM agrupa a todos los sectores que están involucrados en el medio marítimo y portuario. Así que sean bienvenidos y que les vaya muy bien. Hasta pronto. Roberto, muchas felicidades. Roberto, muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas felicidades a Roberto. Excelente, excelente presentación. Creo que nos deja abiertos a que en todo México se pueda hacer negocio. Estoy de veras encantado de verlos. Miren, hasta se dieron por esos cinco minutos la oportunidad de hacer este ejercicio que no habíamos hecho, Roberto. Así que felicidades. Yo también te lo digo de una vez. Y bueno, pues el que quiera que estamos. Muchas gracias a todos. Gracias. Buen día a todos. Muchas felicidades, Roberto. Roberto, te deseo lo mejor por este reto que has enfrentado y que ha sido una experiencia magnífica para todos los reparadores que hay en México. Te deseo lo mejor. Te lo dice una institución en esto, Roberto. El ingeniero Rodolfo Mora tiene también esta vocación de la asiguiera de reparación. Ellos trabajan en Tampico, tienen mucha experiencia, ha sido un naviero importante, es una escuela naviero de Arramex. Y viniendo de don Rodolfo, qué gusto, Roberto. Muchas gracias, muchas gracias. De todo corazón, muchas gracias. Agradezco. Espero un día conocerle a mi ingeniero. No, ahora que venga a sacar el consejo vas a ver. Un día de estos después de la pandemia. Para que conozca el viñedo don Rodolfo y... Tengo una copita. Por acá tiene su casa. Se necesita gente de empuje para poder afrontar todos esos retos. Sí, es. Te felicito realmente. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Señores, pues si no habiendo otro asunto que tratar, damos por terminada la reunión, siendo las 10 de la mañana con 55 minutos, hora del centro. Roberto. Buen día. Felicidades. ¿Te felicito en madrugar? Te felicito, güero. Güero, te felicito por la intervención también. Necesito un buen típico papel. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, Teodoro. Gusto al verte. Gracias. Gracias.